¿Qué pasa con el viento de las flores? ¿Qué pasa con el viento? Mi cuadro se llama Pura Vida, es la representación de un nido en un árbol. Lo primero que he hecho al salir es ver un pajón posarse en un árbol y he imaginado un nido. Y lo he llamado así, Pura Vida. Mi cuadro se llama Bienestar porque a mí la naturaleza me sugiere el bienestar. El verde, un poco el toque del marrón, pero siempre me gusta algo un poco más llamativo y divertido y de ahí viene el color naranja. Mi cuadro se llama Magia porque estos cursos suelen ser muy mágicos y lo que estamos compartiendo. Y tiene un doble sentido ya que está poniendo magia, no me tengo mucho con Checho, que es mago. Entonces por eso lo he hecho. Mi cuadro se llama La Mar porque al salir he oído el sonido del río, del agua, que me recuerda a una ola continua que no acaba de romper nunca. Y me ha dado el sol y me ha recordado la mar. Hola, mi cuadro se llama Contrasto frío bipolar porque la verdad es que empezaba con una sensación de frío y luego adivino una cara que sorriaba y ahora otra cosa. Como en mi vida, se transforma, empieza de una manera y se acaba en una otra. Bueno, pues he salido y tenía muy claro los colores, escuchando sonidos como los pájaros he oído y el sonido del agua. Y he tenido muy claro que los azules, gamas de azules, verdes, para representar el agua y la calma. Y el paso porque he ido directamente al puente, a caminar, tranquilidad sobre todo. Hola, mi cuadro se llama La evolución de la mente hacia la luz porque al salir he encontrado todo en tonos grises, oscuros, negros y poco a poco he visto como el sol se iba reflejando hasta llegar a la claridad y el cielo azul y todo como mucho más claro. Mi cuadro se llama Camino y es el reflejo de la vida misma. Un camino, nuestra vida empieza y nuestra vida acaba. Camino. Mi cuadro se llama Pez peludo a la plancha porque es un plato típico de aquí de Miraflores. Peludo. Mi cuadro se llama Nostalgia porque cuando he salido he visto los colores del otoño. El otoño siempre me produce como un poco de nostalgia. Así la sorrasca y parece que todo desaparece y se va. Pero luego he puesto un poco de verde porque en el fondo todo se transforma también y volverá a resurgir el color y la luz. Hola, mi cuadro se llama Naturaleza. Cuando he salido, pues lo primero que he encontrado es Naturaleza, el sitio este maravilloso. Y también he notado el aire fresco que me ha dado, entonces he usado tonos más bien fríos. He escuchado el río, entonces he recalcado mucho el río, pero también me ha dado el solecito que me he sentado a un escalón y he querido darle un protagonismo a los rayos del sol que me han dado aquí en la cara un poquito. Y los tonos rojos son una manada de Wittles que veo volando que le ha dado un poco de vida al paisaje. Mi cuadro se llama La Pureza. El paisaje me ha inspirado lo limpio, lo puro, lo que me gusta de las personas. Mi cuadro se llama Vida porque cuando he salido y he visto el paisaje que he intentado plasmar aquí, he sentido muchas ganas de vivir en ese lugar. Rodeada de elementos naturales como el agua, los árboles, las hojas, las piedras y eso. Se llama Vida. Bueno, he intentado pintar el suelo del monte en otoño porque lo que más me agradaba al salir era lo blandito que estaba el suelo al pisar. Entonces he puesto un poco los colores de las hojas, la tierra y unas flotes verdes que había también. Buenas, este es mi dibujo. Se llama Mi paisaje ideal porque estaría bien vivir en un paisaje así de naturaleza donde se respira bien, donde hay árboles, agua, todo esto que veis. Este soy yo, desde donde estaba mirando me veía yo mirando la naturaleza. Como soy daltonico, pues elijo un color que me gusta. De los pocos que veo, pues, y dibujo todo lo que veo. Mi cuadro se llama Libertad y es que cuando he llegado al taller me ha dado sensación de angustia, de ansiedad por estar encerrada tanto tiempo en este lugar. Claro, al salir a la calle he sentido libertad, ganas de correr. Y los colores porque he sentido el calor del sol y la libertad y energía. Mi cuadro se llama Espirar hacia el conocimiento. Solamente podemos adquirir el conocimiento si tenemos la espiral que es inspirar, espiral, inspirar, 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 inspirar. Saturación, mi cabeza y todo lo demás. Hola, yo no encontraba título a mi cuadro, pero una compañera me lo ha dado, la bicicleta. Y esto me pasa normalmente cuando hago estas cosas, que dibujo y me voy al inconsciente y no sé poner palabras conscientes a lo que hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!